¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero contarles un poco más sobre el Botox. Su droga principal se llama toxina botulínica y existen diferentes nombres en el mercado que están aprobados para ser aplicados son Xeomin, Dispor y Botox. Obviamente cada uno de ellos se va obteniendo distintos resultados en el paciente. Obviamente el miedo que tienen la mayoría es de perder sus rasgos naturales, es de perder su frescura, es de transformarse. Obviamente todo siempre va de la mano del inyector y de la comunicación con el paciente en función de lo que cada uno quiera lograr a través de la aplicación de este producto. Otra de las preguntas que muchas veces nos hacen es ¿cuánto tiempo dura? Generalmente como mínimo unos 4 meses. Obviamente depende del paciente. Pueden tener un máximo de 6 meses, de 8 meses. Siempre va a depender de la piel, de cómo uno se cuida, de la expresión, de su músculo. Generalmente la aplicación más importante desde el punto de vista de la estética es en lo que denominamos tercio superior, que sirve para la frente, el entrecejo y comúnmente las denominadas patas de gallo. Lo importante es que siempre tengamos en cuenta de que es una aplicación que tenemos que estar en manos de profesionales idóneos y que la idea siempre es vernos mejor, más rejuvenecidos y nunca perder nuestros rasgos y la frescura de nuestra mirada.